Muy buenas, mi nombre es José Alberto Barranco y les hablo desde México. El día de hoy tengo la fortuna de poderles contar un cuento que se titula Te quiero casi siempre y su autora es Ana Llenas. Y es un libro que escogí porque nos enseña de manera muy sencilla cómo las diferencias nos complementan. Así es que si están todos listos, abróchense sus cinturones que comenzamos. Lolo y Rita son muy diferentes. Lolo es un bicho bola o cochinilla como se le conoce en México. Y Rita una tierna luciérnal. Lolo lleva un traje fuerte y resistente. Rita en cambio es ligera y delicada. Dicen de él que es el rey del camuflaje. Y de ella que brilla como nadie. Lolo es muy práctico. Tiene siempre los pies en el suelo. Rita es imaginativa y vuela rápido por el aire. Él lo tiene siempre todo controlado. Y a ella le gusta más improvisar. Lolo la ve sincera y divertida. Y a ella le parece independiente y misterioso. Lolo y Rita sienten que son muy diferentes. Por eso se gustan. Pero de repente un día, Rita nota que el traje de Lolo es demasiado duro. ¡Toc, toc, 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 toc! Y Lolo, que Rita brilla demasiado. ¡Clin! Él cree que ella vuela demasiado rápido. Y ella, que él siempre tiene que controlarlo todo. Ahora, Lolo piensa que tal vez sea demasiado sincera. Y Rita, que él es demasiado independiente. Y ella está harta de tanto misterio. Lolo y Rita sienten que son muy diferentes. Por eso se molestan. Así que de pronto un día, Lolo intenta ablandar un poco su armadura. Y Rita procura no ser siempre la más luminosa. Él confía y se deja llevar. Una vez de cada veinte. Y ella reduce un poco el ritmo de vuelo. Rita aprende a respetar sus momentos independientes. Y de misterio. Y a Lolo le vuelve a hacer gracia su capacidad de improvisar. Ahora, Lolo y Rita sienten que a pesar de ser tan diferentes, se quieren mucho. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.